Sadaí es la Asociación, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Yo lo digo a veces literalmente, Sadaí es el dueño de la música, es el generador a través de los autores de la música. Y por lo tanto la ley, no solo la ley, sino la Constitución Nacional, en el artículo 17, artículo 50, dice que todo aquel que fuera inventor de una obra literaria, científica o musical, debe cobrar por el uso de su invento. Entonces, ¿qué hacen los autores? Terminan de componer y lo presentan en Sadaí o notifican a Sadaí. Exactamente, los autores presentan sus letras y música, la registran en Sadaí y por lo tanto cobran lo que es el derecho de autor. Sadaí está obligado, la Sadaí por ley es la institución creada por los autores y compositores de música para manejar los derechos económicos y de representación de los autores. ¿Y ellos cobran un porcentaje por la música que se pasa? Hay dos formas de recaudación en lo que es Sadaí. Todo lo que es música ambientación en espacios públicos comerciales, que se cobra en forma mensual, y después está todo aquello que es evento extraordinario. ¿Qué es un evento extraordinario? Una fiesta de 15, un casamiento, un aniversario, un acto político, una fiesta del Día del Niño, el Día de la Primavera. Sadaí cuenta con una tabla de aranceles en todo lo que es cada uno de los usos distintos, usos que tiene la música. Café en un restaurante con 20 mesas, el arancelamiento es dos cafés por mesa por mes, al valor del café que esté en el momento. ¿Y en comercios de indumentaria o cualquier otro rubro? En los rubros de indumentaria se maneja distinto, porque la incidencia de la música es distinta y es menor. ¿Aproximadamente en pesos cuánto es? En este momento un negocio que paga 3 CD paga 270 pesos por mes. ¿Qué pasa con las fiestas privadas? Bautismo, comunión, casamientos, aniversarios. A partir de hace unos años atrás se maneja con un valor fijo, estipulado de acuerdo al tipo de salón que sea. Capacidad, calidad, cantidad de gente. La cantidad de gente oscila entre 1.300 pesos y 3.000 y pico pesos de acuerdo al salón que sea. ¿Y la cantidad de gente? No, no, no. Ese es un valor fijo que ya los salones, cada salón ya está arancelado con el Hotel del Bosque, 3.500 pesos en el Gran Salón. 2.000 pesos el resto y el Salón de las Cañas, 1.300. ¿Qué pasa con una fiesta privada en una casa? Los únicos centros del pago del derecho de autor son los domicilios particulares, las instituciones, las escuelas cuando se realizan sus actos protocolares, cuando hablamos de escuelas, no ONG que realiza el evento. Justamente, el día del niño, ahora el próximo 16, Sadaik le quiere cobrar 4.000 pesos. Ese es un valor simbólico, son dos días del día del niño, son eventos multitudinarios. El evento es gratuito, Sadaik puede poner un valor analógico, la ley lo faculta a un evento similar con cobro de entrada. Y auxila entre 30 pesos por persona hasta 100 pesos por persona de acuerdo al tipo de evento. De ahí se saca el 12% del valor por la cantidad de gente que ingresa, son eventos de 1.000, 1.000 y pico personas, no tenés menos de 4.000, 5.000 pesos por día. ¿Y no podrían haber hecho una excepción teniendo en cuenta que es un acto de bien público a beneficio de los chicos y es una ONG que no tiene recursos propios? Sadaik no exime los derechos de autor. Lo que sí hace cuando hay presentaciones anticipadas con un tiempo prudencial, de no menos de 35 o 40 días, nota al representante del lugar, el representante del lugar le eleva a la gerencia y la gerencia al directorio. Ha habido casos de que ha habido descuentos importantes y por lo tanto no soy el dueño de Sadaik, no soy el gerente ni soy el miembro del directorio, por lo tanto no tengo atribuciones. Lógicamente los jefes nuestros saben que nosotros a veces tenemos algunas atenciones con las instituciones porque sabemos el esfuerzo que hacen y el trabajo. Y yo lo vengo haciendo hace muchísimos años, prácticamente desde que crecí a Sadaik, que son casi 21, yo lo vengo haciendo. Y la gente de Pinamá y la gente de Madariaga sabe que esto es así y a veces, bueno, parece que algunos malinterpretan esto porque uno tiene la obligación de cobrar. Y yo tendría que sentarme, ponerme en la puerta o en el lugar donde se hace la fiesta del día del niño, el día de la primavera o cualquier evento que sea gratuito en una plaza y ponerme con el cuenta ganado y contar cuánta gente quiere, poner el valor analógico que corresponda y después ir y cobrar. ¡Gracias!